Hola, es Lili de Lili Orquídeas. Hoy le traigo un unboxing de bandas. Ordené dos bandas de la tienda My Orchid Store y tenían una venta que si tú ordenas dos bandas, ellos te dan cinco bandas de gratis. Si comprabas una, te daban dos adicionales, pero si comprabas dos, ellos te daban dos más las tres, quiere decir que en total tengo siete bandas nuevas. Y estoy muy, 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 súper, 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 súper excitada por esto, porque yo no he comprado de ellos antes, pero he escuchado tantas buenas, buenas, buenas noticias y buenas cosas de este crecedor. Entonces vine y ordené mis primeras bandas con ellos. Bueno, no mis primeras bandas en completo, pero primera orden de bandas con esta, con este vendedor. Se llama myorchidstore.com y también se pueden encontrar en Facebook de su website. Yo pondré el link de abajo y también el Facebook de ellos, por si acaso ustedes quieren ingresarse o que quisieran comprar bandas de ellos. Ellos hacen fiestas y todo cuando hacen ventas. Es algo espectacular. Espero que algún día podré ir y visitar yo una de sus fiestas también. Ellos están aquí localizados en Florida. Bueno, vamos a empezar para que ustedes vean qué bellezas, que si ellos quieren mucho a sus bandas. Y aquí vamos. Estas son las cinco que me dieron de gráfico por ordenar dos. A ver, miren qué bellezas sus raíces y siguen creciendo bien bonitas. Esta es, se llama banda, son sri pink, cruzada con bits heartthrob. Mira qué verde y bella se ve la planta. Y perdonen por el teléfono sonando en la parte de atrás. Mira qué belleza. Esa es fuma. Esa es la segunda. Hay de esas raíces. Súper, súper largas. Qué belleza. Y sí, creciendo nuevas raíces. Esta es la Sunsry Gold, cruzada con Cool Wadi Fragrance. Es una hybrid. Otra belleza. Verde y saludable, ¿eh? Mira esas raíces. Y estas son las gratis. Otra más. Mira sus raíces. Mira, mira. Y ahí tienen más. Creo que le están creciendo. Muchas raíces. Esta es una banda, Sunsry, Glory Pink. Qué belleza. Y esta es la número cuatro. Otra belleza. Bellecita y con raíces. Esta es una banda Gordon Dillon, cruzada con Kazim's Delight Blood. Otra belleza. Y la número cinco. Otra belleza. Miren aquí. Qué hermosura. Y esta es... Igual, esto es una repetida. Banda Gordon Dillon, cruzada con Kazim's Delight Blood. Tengo dos bellezas de estas. Y ahora, reseñarles las que compré. Y miren. Esto es la tienda de ellos. Mallorquet Store.com Tengo dos bellezas de este. 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 esta fue una de las bellezas que yo compré sus raíces es una belleza esta es una banda Cruchum Dark Knight es un violeta, la flor es un violeta vino oscuro, casi negra bien bella si encuentro fotos de todas se las pondré para que ustedes vean que es lo que van a parecer sus flores, bien saludables bien fuertes, muchas raíces nuevas que siguen creciendo con las puntitas vivas una belleza y la próxima que yo compré otra preciosa miren miren que cosa tan hermosa tiene muchas raíces activas y creciendo muy bella esta es una banda pincia y cruzada con chindabat mister pirate la florcita no sé si la ven tiene rosita por encima y como oro en la parte color oro amarillo en la parte de abajo esta va a ser otra belleza más cuando les salgan sus spikes bellas bellas y saludables definitivamente les recomiendo que compren porfibias con ellos porque es bandas porque ellos se especializan en las bandas para que ustedes vean que son una belleza no 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 le van a pena haber comprado con ellos estas dos fueron las que yo compré por 100 dólares más el shipping me salió como 126 o algo así y después las otras 5 más pequeñas fueron de gratis que me dieron y ahí vieron mis bellezas cuando ellas florezcan o hayan algo yo les dejaré saber les enseñaré los videos de esas cuando ellas tengan sus flores cuando crezcan más raíces para que ustedes vean que bellezas y ellas están completamente saludables las 7 esto fue un tremendo deal tremendo tremendo precio por la calidad de orquídeas bandas que yo recibí bueno gracias por visitar mi canal los quiero mucho y hasta la próxima bye la próxima